hola cómo estás espero estés bien como saben hace algunos días dieron a conocer el promocional de la nueva temporada de hexatlón estados unidos una noticia bastante buena y creo que nos emocionó mucho como seguidores por lo que ahora vienen las preguntas de qué estaremos viendo en esta nueva temporada pues en este vídeo queremos platicar una publicación que estuvo mencionando cristian b quien es cristian b es prácticamente quien apoya a keyla en el manejo de la página reina de los spoilers cristian b contiene mucha información porque le hace análisis bastante buenos ahora que esta publicación o este texto lo dio a conocer a través de una historia en instagram que hace referencia al número de participantes que veremos en esta nueva temporada como saben comúnmente nosotros hemos visto 20 participantes por cada temporada 10 famosos 10 contendientes pero en esta ocasión el mismo promocional de hexatlón estados unidos dio a conocer que veremos a 24 atletas compitiendo lo que nos indica que veremos a 12 rojos y 12 azules me parece que estas modificaciones van más en línea a cómo está organizado hexatlón méxico pero qué te parece si te leo el texto y ahí vamos platicando menciona cristian en hexatlón estados unidos no serán 20 sino 24 competidores ya lo anunciaron en la promo me atrevería a decir que no serán solamente 8 participantes de otras temporadas deberían ser más ya que no serán 20 y algunos de esos competidores incluso ya estuvieron en miami grabando promos eso fue fácil darse cuenta las mismas redes de esos competidores los delataban al menos esos ya están confirmados por los demás prefiero no especular ya que viven cambiando cosas aunque estas alturas ya deben de tener definidos esos 24 competidores pero como ejemplo pongo que a un ex competidor en primera instancia lo habían confirmado y luego le dijeron que no y al final me dijeron que va a ser banca para entrar como refuerzo o como reemplazo por eso esperemos que tele mundo mejor confirme sus 24 competidores tal como lo hizo azteca hace algunos meses antes de iniciar su temporada como les digo me parece que la producción de tele mundo está haciéndolo más en línea con azteca es decir con hexatlón méxico el objetivo me parece de ambas producciones es que ya vuelvan los duelos internacionales por ejemplo me parece que méxico y eeuu podrían tener duelos internacionales entre ellos mismos otra modificación que es parecida es el número de participantes méxico ha incluido más de 20 atletas durante el transcurso de las temporadas y esa modificación ya ha llegado a eeuu siendo una modificación bastante buena ahora que como dice cristian es tiempo de esperar y no de especular los nombres si cristian o keila saben los nombres yo se los iré confirmando a través de la página reina de los spoilers en facebook pero no empezamos a decir nombres que todavía no están confirmados el mismo cristian menciona o recomienda que mejor esperemos a que ya lo haga oficialmente tele mundo pero bueno ese es el motivo de este videito que la verdad es muy bueno saber es muy bueno saber que tendremos más atletas compitiendo pero bueno dime todo en los comentarios qué opinas sobre esta nueva temporada y qué modificaciones te gustaría ver por ahí estuve leyendo lo de los circuitos estuve leyendo lo de los regalos y que también les gustaría ver modificaciones en las dinámicas como más de convivencia entre rojos y azules algo que han estado abandonando hexatlón eeuu yo recomiendo mucho que hagan convivencias entre rojos y azules para que no haya roces entre los seguidores pero bueno es la información que tenemos hasta el momento recuerda decirme todo en los comentarios así como suscribirte y activar la campanita de notificaciones pero bueno ahora sí me despido cuídate mucho y muchas gracias por tu apoyo y así como tu like en este vídeo cuídate mucho te mando un abrazo y nos vemos en la próxima cuídate mucho bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.